Bueno, este programa ya tiene un histórico de más o menos cinco años. Todos los años hacemos este tipo de misión de monitoreo para conocer los avances y también conocer un poco las actividades que se financian con los recursos de los donantes. A nosotros nos parece que hemos logrado éxitos muy grandes hasta ahora. Ya estamos en el cierre de la primera fase del programa. Estamos en el proceso de iniciar la segunda fase. Y para nosotros es muy importante conocer cómo se implementan los proyectos en el territorio, cómo se llegan los fondos en las comunidades. Esto lo hemos verificado en esta misión.